Deja que se entere Como yo te quiero y como tu me quieres Deja que nos mire Cuando te enamore no te quejes Deja que mi alma brille Dime que hago, que hago contigo No me des pena por mi vida, te lo pido De verdad no tengo miedo Pero ahora es cuando quiero Que me dejes, que te mires, que te beses Y es que puedo ¡Y bienvenidos a Medios de Shadows! ¡Bravo! Cada vez le pongo más ganas Más ganas Porque en el día de hoy tenemos otra vez a nuestra invitada de lujo ¡Pati! ¡Bravo! Gracias por invitarme otra vez, me divertí mucho Oye, también nosotras Sí, también nosotras Sí, nos encantó tenerte Tanto que te volvimos a traer Gracias O yo me invité sola, le dije En un almuerzo, en una comida Y le dije, oye, voy a estar Soy una pocha, pero me dejan venir de todas maneras No, no es muy bien Sí, sí Sí, se me sale un Spanglish Yo creo que aquí en Frontera se vale Sí, se vale Ok Ay, sí, todos Muchas veces, por ejemplo yo Ni siquiera sé hablar inglés bien Y de repente se te sale Y se casó con un güero Sí Y de repente se te sale el ¡Ah! En inglés ¡Ah! ¡Igual! ¡Igual! O sea, es así bien raro Entonces, sí, todo se vale Oye, el día de hoy tenemos un tema Que a mí me encanta Por el hecho de que somos puras mujeres Y en diferentes ¡Oh, te encanta! ¡Y de rosa! ¡Y de rosa! ¡Y de rosa! ¡Me encantan! Oye, pero es que este tema yo creo que ahorita está muy de moda Y creo que, en mi opinión personal, lo estamos sacando de contexto un poco Que es la onda de las feminazis y del demostrar hasta dónde el ser femenina es ser empoderada O qué tal este límite de empoderamiento O qué tanto es sano y qué tanto no es sano, ¿no? De ser femeninas y de ser empoderadas y de ser un batito andando en un vestido O en un traje rosa o en... ¿sabes? Entonces, se me hace bien importante Oye, escuché un mensaje de una chava, una youtuber que se llama La Mars Que ella habla puras tonterías Pero en este mensaje se me hizo que dijo toda la verdad No, a mí no A mí sí A mí sí A mí sí Por eso se me hace tan importante este tema Porque, digo, nosotras tenemos diferentes formas de pensar en muchísimas cosas Y se me hace válido Por ejemplo, el mensaje de ella era decir Bueno, sí estamos hablando del feminicidio Sí, sí sabemos que han matado muchísimas mujeres Y da una cantidad de las mujeres que han matado en México Y da una cantidad, no me acuerdo de la cantidad Pero vamos a decir que son 100 mujeres en México Dice, pero también han habido 10.000 hombres en México que han muerto, ¿no? Entonces, no se trata de decir Ay, no, el feminicidio no existe Porque sí existe Obviamente existe Pero también creo que esta libertad o esta hambre por expresarnos a las mujeres La estamos llevando un poquito a otro nivel Fuera de perspectiva Ajá, fuera de perspectiva Bueno, pero justo Hablando de esas cifras exactamente Es muy distinto Digo, las cifras no son las que yo dije No, no, me refiero a que quieran comparar a lo mejor un crimen violento contra la mujer A un crimen La mayoría de los crímenes que han sido contra los hombres Han sido por crimen organizado Entonces, no lo puedes poner de ninguna manera a la par Aunque fuera la misma cantidad Porque la mujer sigue estando más vulnerable en la sociedad Mira, el otro tomó una decisión Y no tiene nada que ver Porque las cantidades de personas Este, las mujeres Ni se compara No se compara Jamás se va a comparar Ahora Que exista la violación y que la pena sea mínima A mí se me hace una ridiculez Y si tú te quieres expresar Porque esto de feminacia ya no se usa Digo, nunca se ha usado No está bien usado No está bien implementado El feminismo es algo nuevo Realmente son 50, 60 años Que deberíamos de tomar en cuenta Y que deberíamos todos No nada más las mujeres También los hombres Unirse a esto para no tener la violencia Porque tienes mamá Porque tienes tía Porque tienes hijas Porque tienes personas a tu alrededor Que están vulnerables a salir a la calle En cualquier día Cualquier noche Cualquier tarde Pero esto es hombre o mujer Eso ni es feminismo No, por eso no Una mujer que tiene mismos derechos Poder salir a la calle Y se dice segura Y no atacada Incluyendo hasta el acoso Me explico Los hombres Nadie los acosa en la calle Tú lo sabes Y aquí lo vamos Ahorita Ahorita ya Y lo que pasa Es que estamos avanzando Un poquito Estoy de acuerdo Pero no en la misma En la misma Aparte no en el mismo sentido Lo hemos dicho aquí muchas veces En el programa En donde ustedes Han dicho que no les molesta Yo me la mantengo Peleándome No se me hace justo No se me hace para nada agradable Que vayas en la tienda Con tu carrito Con tu hija en el carrito Y se acerque a alguien A soplarte la bendita oreja O sea porque se le Yo no dije que a mí se me gustaba No, no Yo no dije que a mí se me gustaba Dijiste que no te molestaba No, bueno Eso sí Porque a mí se me hace Un abuso Claro De tu espacio personal Simplemente de tu espacio personal No, no Que sea mujer No que sea esto No que sea esto Sí, es una falta de respeto Cuando has visto una mujer que O sea Pero tú que decías Yo sí lo he hecho Que la entrevista que escuchaste En la misma No, ajá No estabas de acuerdo No, lo que yo estoy No, bueno Yo sigo de acuerdo Con que la mujer debe De celebrar Y que ya nos estamos poniendo Un poco más las pilas Que estamos luchando Por nuestros derechos Por nuestra igualdad Bla, 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 bla Lo que sí se me hizo interesante Fueron las cifras Que dio esta chava Ajá Y dije Bueno, es que en cierta Que no queremos es violencia A mí me vale gorro Si es contra la mujer O contra el hombre Y ella estaba diciendo Ella lo único que está dando Eran cifras Y ella lo que dice En este mensaje Es que Que no está de acuerdo Con el paro del Del nueve Que porque Vaya Que porque ella no tiene Por qué apoyar a la mujer Porque también hay Cosas de hombres Bla, bla, bla El punto era En cuanto a cantidades Porque yo no me había puesto A investigar cuántas cantidades O cuántas cifras De hombres Y cuántas cifras de mujeres Al año Son los muertos Nunca lo había Nunca me había puesto A investigarlo Y cuando ella lo dice Me quedo yo pensando Y digo Es que Si es cierto No estoy diciendo Que el hombre Sufra más que la mujer No Lo único que estoy diciendo Es Son cifras muy elevadas ¿Pero eran cifras muy parejas? No Eran muy disparejas Muy disparejas Sí, pero claro 10 mil y la mujer 100 Pero es diferente Tipo de violencia Contra el hombre No importa Y aún así No se quieren unir A una marcha En donde se encontre La violencia La gente lo quiere hacer Como que Ay, feminazis Por gordas Ni quien las va a querer violar O sea No me vengan con ese tipo De Sí Todos los comentarios En cuanto se trata De Mujeres se van a poner En protesta Váyanse a la cocina Gordas Ni quien las quiera Pónganse a limpiar Mira cómo andaba vestida Pues vela cómo andaba vestida Hay niñas Las cifras de las niñas En cuanto a las muertes En relación a violencia sexual Y ataque sexual No tiene nada que ver Con las muertes De narcotraficantes O de personas No es lo mismo Y no lo puedes comparar No es lo mismo Mi punto es No estoy diciendo Que sea uno más agresivo Que el otro Mi punto es No tendríamos que llegar A este tipo de cantidades Punto Júntalas todas No me importa Júntalas No tendríamos por qué vivir En un México es más que eso No es nada más las muertes Y no es nada más las violaciones Somos más cosas Pero sin embargo Ya se han hecho marchas En contra de la violencia Y hemos estado Las mujeres participando Y han estado Los hombres participando Obviamente en contra De cualquier gobierno Que le declara la guerra A un narcotraficante Que obvio Posee la ciudad Posee el terreno Pues nunca le va a ganar Posee el gobierno Posee el gobierno en realidad Que lo pudiera comprar Nunca le vas a ganar Nunca vas a poder ganar Entonces declarar la guerra A lo mejor no fue La mejor decisión Porque pues te tiraron La piedra más grande Y valió Todos estamos de acuerdo La violencia En cuanto al narcotráfico Es algo que acapara Desde México Hasta Argentina O sea no nada más Desde México Las muertes son En general En toda Latinoamérica Y el mundo Pero la trata de blancas Que las mujeres Sean las niñas Sobre todo Extraídas de algún lugar Para ir a Que funcionen Como trata de blancas Es algo que ni siquiera Está en la mente De las niñas Ni siquiera debería ser Un riesgo Por vivir en la realidad El otro tomó Su decisión De entrar a un negocio De entrar a él Ahí es donde a mí Sí claro Es completamente Un mundo Por ejemplo Ahorita también Que está en Netflix La serie de este niño Que me imagino Que todo el mundo Ya sabe No me acuerdo el nombre Gabriel Fernández Gracias También te pones A escucharlo Y dices tú A ese tipo de violencia Es a la que yo digo Este es un niño Es una criatura Hombrecito Varón Que él no O sea Él antes de morirse Pregunta Oye es normal Que la mamá Le haga todo esto A su niño Y que tal que con eso Nos vamos a un corte Ay bueno Ay papela Nosotros somos Medias de seda Home Clinic Clínica de medicina familiar Servicio médico personal En tu hogar Contamos con consulta médica Aplicación de soluciones Intravenosas e inyecciones Curación de heridas Además ofrecemos Atención domiciliaria Para pacientes De la tercera edad Con capacidades diferentes Enfermedades crónicas Con complicaciones Cuidados postoperatorios Te esperamos en la avenida De la raza 4716 Plaza El Colegio Pregunte por nuestro servicio Integral en su hogar Con atención médica Psicológica Y cuidados de enfermería Citas al 446 6213 Home Clinic Clínica de medicina familiar We are ready for Hollywood Doctor Worldwide Is in the house Remember Stay beautiful Why do you think they call me Doctor Worldwide Worldwide? Worldwide Worldwide Not yet I I I I I I I I Gracias por ver el video. 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 Pues la verdad, ese día yo no trabajo, pero este... Pero porque no te toca. Porque no me toca. Pero la verdad, lo de las redes sociales, eso sí pienso cumplirlo. No tiene nada que ver con que yo trabajes o no. ¿Sabes cómo? Porque creo que con un día o con un día que vayas y hagas un paro o hagas esto o hagas lo otro, no va a funcionar. Necesitas reeducarte, necesitas, sobre todo si tienes hijas, yo la tengo. Es bien importante darle ese poder, pasarle un poder a tu hija, pero que te vea ejerciendo ese poder. Porque si tú vas, haces el paro y lo que sea, y te regresas a tu casa y te ponen tus fregazos y te mandan a no sé qué, y te hacen no sé qué tanto. Y no te vales por ti misma, entonces no valió de nada que hagas pedo en las redes sociales, no valió de nada que vayas y hagas un paro. Necesitas hacerlo tú y realmente darte ese valor de mujer en todos los aspectos, en todos tus aspectos de la vida, no nada más con tu pareja. Porque muchas veces te justifican el ser mujer cuando estás al lado de un hombre o cuando estás al lado de una pareja. No tiene nada que ver con tu situación sentimental. En algún punto estuviste sola y eres un individuo, eso es lo importante. Autosuficiente y completo tal y como eres. Eso es lo importante. Eso a mí es lo que se me hace muy padre de esta generación de mujeres, ¿no? Que ya ahorita no necesitamos al hombre para trabajar. No quiere decir que no nos encanten. Sí. A muchas nos fascinan. Pero digo, ya no necesitamos a un hombre para trabajar. Ya no necesitamos un hombre para, no sé, hasta para desenvolvernos. Pero ahí es donde se malentendió todo este problema. Porque la mujer en su ansia de querer tener el poder, de querer ser escuchada, se malentendió mucho el hecho de que no somos iguales. No vamos a ser iguales. Y no queremos ser iguales a ellos. O sea, no somos iguales. Realmente nunca ha sido y no debería de ser una competencia de poder. El dinero no te debería dar el poder de querer estar encima de tu marido. Entonces, ahí es donde se malentendió este movimiento, yo creo. Y perdimos muchas pobres que estamos encima de él. Y aparte que los hombres tienen credibilidad. Los hombres no entendieron tampoco. Entonces, su idea es de que, o sea, piensan. Y como digo, la mayoría de los comentarios que yo leí era de los hombres de, ay, pues sí, se creen no sé qué tanto. O sea, como a la defensiva siempre los comentarios. Hay del 90%, por ejemplo, de mi Facebook, un 50% los hombres son así como que, ey, qué onda, vamos a echarle como que un poquito conscientes. Y luego avientan un comentarito machista. Y luego los otros, no, a mí me vale. Váyanse a la cocina. Sí, está tan ligado a su crianza que aunque sean buenas personas. Aunque sean buenas personas. Está súper ligado a su crianza. Dices tú ahorita, es muy importante que lleguemos y que tu hija te vea el ejemplo. Pero es más importante todavía, pienso yo, que las que tenemos hijos hombres, por enseñarles a respetar a las mujeres. Ahí sería la clave, porque no puedes enseñar a tu hija que se cuide o cómo debe manejarse por el mundo. Enseñale al hombre cómo debe tratar a una mujer. Y que realmente es un problema de la sociedad. Y es que no es cómo tratar a una mujer, sino que es cómo... Cómo ser humana. Cómo respetar. Cómo ser un humano. De la existencia humana. Pero eso viene desde la... Desde que... O sea, desde la... Desde que el mundo es mundo. Exacto. Desde la etapa cavernícola que se le puso el estereotipo al que el hombre era el fuerte, el que proveía, el que salía a matar al búfalo y el cazador y todo eso. O sea, yo creo que eso se viene arrastrando desde entonces. Y que está tan engranado en la sociedad que... Tú como mamá de niño, adolescente, ¿cómo, por ejemplo, que llegue y te diga, me gusta esta niña, ¿qué hago? ¿Cómo? O sea, ¿cuál sería como que tu consejo para que tuviera al menos una relación sana? Sana, ¿no? ¿Sabes? Que no empiece con cosas desde edad tan temprana. Hijo de... Oh, perdón, perdón. No, no, dale. No, no. Y ve, si tengo un hijo de 24 años, tiene una novia y él desde chiquito me vio trabajar. Yo era la mamá y el papá nos mantenía, se dice todo y ahora me dice ya como adulto, y trata a su novia muy bien. Él me dice, mamá, me respeta mucho y se siente muy orgulloso de tener una mamá que estudió, que trabajó, que pudo levantarse sola. No que no necesite su nombre y no es de poder igual, es de respeto, autorespeto y tener la libertad para poder ser lo que quieres. Y no el poder de querer controlar a un hombre o que no te controle, sino respeto mucho. Digo, porque al fin de cuentas eso sucede, el controlar sucede hasta en relaciones homosexuales. Sí, por eso te digo. Entonces no debería de ser de género, no debería de ser yo te controlo porque habemos personalidades más fuertes que la otra, entonces obviamente voy a tener un poco más de control yo, pero no por ser mujer, sino porque mi personalidad es más fuerte, o al menos así debería de ser, ¿no? Y que culturalmente en México, por ejemplo, se subestima mucho a la mujer por lo económico, porque no trabajes, porque tú eres la de la casa, porque tú debes de quedarte aquí. Digo, si fuera un equipo sano, pudieras decir, bueno, tú haces tu parte, ve y sal, yo hago esto y si así lo designaron, perfecto, está bien. Y si les funciona. Pero a la hora en que ella quiere hacer algo más y es el, no, espérate porque te toca esto, entonces es donde está el control. A mí me tocó tener, perdón. Sí, Pam, te interrumpo. Sí, voy con el consejo. Sí, bueno, el consejo, la verdad, yo pienso que más que darle algo, transmitirle algo verbal, con el ejemplo. Claro. Porque, y realmente, pues eso viene desde la casa, que yo con mi pareja, pues realmente no es algo, pues que se hace conscientemente, ¿verdad? Pero le estás dando el ejemplo todo el tiempo, entonces, pues tu esperanza es, y pues se dice, ¿verdad? Que más observan lo que haces que lo que les dices. Claro. Y que eso es lo que van a, pues, aprender y absorber. Sí, porque por más que le digas, oye, no, que no haga esto, que no haga lo otro, y tu marido lo hace, pues entonces va a decir, onda. Oye, con chavitos jóvenes, ahorita que mencionas la edad de tu hijo, que ya no es tan chavito, pero por ejemplo los tuyos sí, y la tuya también, en este tipo de edades es bien peligroso el tener una relación en donde caigas en lo tóxico, ¿no? En lo celoso, en, es que ¿por qué andas tan, tan rabona? Es que no me gusta que andas tan rabona. Oye, a ver, ajá, espérate porque hasta dónde me puedes decir que no te gusta que como novia me ponga, porque a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor ni lo entiende, ¿no? No, ni lo está diciendo. Ajá, ajá. Y dices, pues a lo mejor no se me ve bien. Es más inseguridad de la persona. Que no se me ve bien, pero a lo mejor no está usando las palabras correctas, o nunca debería decir, bueno. O escucho al papá, entonces yo también voy, bueno, pero fíjate que yo no pienso, no digo que antes no sucediera, sino que ahora normalizaron tanto la palabra tóxico, y les causa tanta gracia, y se graban haciendo videos, y todo se maneja en positivo de ser celosa, de ser tóxica, que por eso es que las relaciones, lo veo con mi hija de 15, 16 años, no, es que lo veo con ella y con sus amigas, o sea, las redes sociales tuvieron un impacto en su cabeza, que a lo mejor sí había novios dominantes desde que nosotros estábamos jóvenes, sí lo sabía, pero ahorita les causa una gracia, les causa algo hacerlo. Como mamá y papá, o como mamá y papá están tan ocupados fuera de la casa, mi novio me pone atención, entonces me está criticando mi forma de vestir, pero me da atención, entonces estoy con él justificando lo que te está faltando. Y siento que a esa edad estás nada más canalizando a tu mamá y tu papá, o sea, ni siquiera sabes cómo actuar enfrente a un novio, porque el primer beso, o sea, no sabías en realidad cómo hacerlo porque lo viste, sin embargo no sabes cómo se siente. Ahora, con tu primer novio de 15, 16 años, dices tú, bueno, es que eso decía mi mamá, bueno, es que eso, ¿sabes? O sea, lo estás nada más repitiendo y ni siquiera estás teniendo la conciencia que es importante darle el espacio a los niños de 13, 14, 15, esto es lo que tú debes de vivir, no eres tu papá, no eres tu mamá, así sabes cómo, sin embargo, qué difícil cómo hacerlo. Es que de verdad caemos en un juego, las novelas no nos ayudan, la televisión, los videojuegos, nada nos ayudan. Yo por eso, de veras, a veces siento que los tengo súper extremadamente aislados de todo eso, pero yo soy fiel creyente porque yo lo viví cuando era niña, o sea, lo que se ve ahora en la televisión, lo que se escucha, simplemente la música, las palabras, lo que dicen, no es lo mismo, no es lo mismo. Yo creo que eso también es parte del problema de cómo nuestra sociedad se ha degenerado, es que ya todo es, o sea, ya no hay privacidad, no hay límites, no hay nada, o sea, ya todo está accesible completamente a todo y creo que eso es un problema. Oye, vas a llegar a una primera relación sexual, ya lo viste todo, ¿no? O sea, ya lo viste todo y ya tienes formado un concepto de lo que debes ser y esto está mal porque entonces ya no te diste. Ah, entonces no suena así. No se debe gritar así. Estás equivocada. Y menos si tienes vecinos. Ok, lo bueno que no tengo vecinos pegados. Oye, y antes era mucho más pudoroso el rollo, hasta con tus propias amigas, hasta para hablar de los temas de la sexualidad. Claro. Ahorita las niñas es una cosa impresionante. Y los niños también, ¿verdad? Pero la verdad es que las niñas... Es que las niñas somos más precoces. Sí. Siempre. Sí. Eso es verdad. Y bueno, más como que más verbales por naturaleza y entonces el hombre yo creo que pues no habla de las cosas, pero sí, las niñas, o sea, todo, de todo hablan, de todo dicen. Hay cosas de esta época que me encantan, que lo es, que se sientan más autosuficientes. No, no, no. Bueno, mira, la forma de vestir, sí, porque hace unos años, digo, igualmente estaban sometidas las mujeres en su casa, vivían en matrimonios que eran muy duraderos y que ahora los critican contra los matrimonios de ahora que no duran, pero eran matrimonios con señoras infelices en la casa. Sí. Entonces. ¿Y de qué sirve? Esta época de ahora sí tiene muchas cosas malas de información, de influencias, de todo, pero también si guías bien a tus hijos, tienes la oportunidad de que tu hija llegue a ser una presidenta de una empresa. Pues sí, el problema es que ahora mamá y papá están tan ocupados trabajando para que esta niña tenga todo en la vida. Sí. Que nadie está formando a esta niña. Sí. No, pero por eso te digo, si tú haces con tu pareja un equipo sano y tú haces una familia y no importa si eres hombre y mujer, mujer y mujer, hombre y hombre, si estás haciendo una familia, un núcleo familiar, es importante que se deleguen las responsabilidades y que se acaten. Así como tú los vas a acatar, los voy a acatar yo y no porque sea su misión, sino porque eres un equipo. Sí, eso debería de ser. Debería de ser y así se deberían de criar los hijos. Yo no sé, apenas llevo seis años. Vámonos a un corte comercial, no le cambien, nosotras somos medios de seda. Sí. Mil discos. Sí. Claro. No se quería subir. En su ya se lo llevamos. Te trajiste al niño equivocado. Te dije que necesitabas LASIK. No, no, no. Sé valiente. Atrévete a ver más claro. Sin lentes ni lentes de contacto. Estás a un solo paso de la mejor decisión de tu vida. Cirugía LASIK con el Dr. Mario de Pascuales. Con tres sucursales en el paso. Grupo Médico y Dental Valverde. Tu mejor sonrisa. Especialistas en brackets, cirugía y endodoncia. Realizamos implantes dentales. Visítanos y conoce los diferentes tipos de brackets que manejamos. Valoración gratis. Si vienes de Estados Unidos, contamos con transporte gratis de puente a consultorio. Aceptamos aseguranzas americanas. Más informes al 648-3455 o al 915-239-9076. Grupo Médico y Dental Valverde. Tu mejor sonrisa. Home Clinic, clínica de medicina familiar, servicio médico personal en tu hogar. Contamos con consulta médica, aplicación de soluciones intravenosas e inyecciones, curación de heridas. Además, ofrecemos atención domiciliaria para pacientes de la tercera edad, con capacidades diferentes, enfermedades crónicas con complicaciones, cuidados post-operatorios. Te esperamos en la avenida de la Raza 4716 Plaza El Colegio. Pregunte por nuestro servicio integral en su hogar con atención médica, psicológica y cuidados de enfermería. Citas al 446-6213 Home Clinic, clínica de medicina familiar. Estamos listos para Hollywood. Doctor Worldwide está en la casa. Recuerda, estén hermosos. No, 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 no. Recuerda, estén hermosos. Sí, señor. Oye, yo no sé cómo brincamos este tema, pero me encanta. Estamos hablando de cómo educan a los hijos y cada quien educa a los hijos diferentes. Somos latinas y soy también, me incluyo en eso, que soy una pocha. Que no pare, no, porque es buenísima. Pero me incluyo en eso y criamos a los hijos diferentes. Sí, sí. Yo digo, somos más estrictas, respetar a tus adultos. Ahí estamos hablando. ¿Ustedes cómo ven cuando un hijo, un niño que viene a su casa con sus hijos, ya que está más chiquitos, que no está bien criado, no le enseñaron buenas maneras? Hijo, que no, que no, que no, platíquenme. Pues, por ejemplo, para empezar a saludar ahora. Si la niña, si le quieren besuquear a la niña y así, yo sí me digo, o sea, a mí no me gusta. Si la niña se hace así como que, ah, porque le plantan el peso así. Ah, sí, no, olvídalo. Si ella no quiere, no, pero... Estamos hablando de amiguitos. Amiguitos. Ah, de amiguitos. Sí, porque ella dijo cuando llegan a... Amiguitos, o sea, a tu casa. Amiguitos que te faltan el respeto a tu casa o un amiguito que no te cae bien de tu hija. Todavía no, porque tiene seis años, entonces todavía son los de la escuela y apenas están identificando. Sí, no, 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 que vaya a la casa de alguien, no, no, no. A mí no me ha tocado de malas maneras ninguno de los niños, la verdad, pero sí... ¿Y el exnovio? Ah, bueno. Ajá. Ah, ese sí se lo corrí. No, pero ¿qué fue lo que viste? ¿Qué fue lo que no te gustó de él? A mí no me gusta la falta de educación desde el saludo, o sea, se me hace tan importante. Y más si tú estás llegando a una casa, para mí yo recuerdo que mis novios, o sea, mis papás eran hasta el temor de, vengo a la casa, ahorita los niños no tienen temor. Les vale gorro. No, les vale que tú seas una figura de autoridad. Entonces, si yo entro a la casa y les digo, no los quiero sentados tan juntos en el sillón o no, porque están algo, y no responde el rápido como de, tengo miedo a lo que me está diciendo la señora. O sea, mira, se va, vamos a ver una película y yo a quien le dio los ojos, ¿qué vamos a ver? Y se me detapan. No, no hay comijas en mi casa. Todas sabemos lo que la comija significa. La carpa de circo es increíble. Todos sabemos lo que significa la cobija. Sí, no, no. María Elena, apunte, ¿eh? Apunte. No, que no se lo hace con la cobija. En este sillón no hay ninguna cobija. En este cojo. Ay, borrón. Sí, para mí desde el saludo, desde el buenas tardes señora tal, soy fulano de tal, o sea, quiero andar con tu hija. No sé, lo más ñoño que te digas, decía mi papá. Es que no es ñoño. Bueno, decía mi papá, el detalle refleja lo general y esa enseñanza la he tenido en toda mi vida. Entonces, si ese niño no es capaz ni siquiera de respetar mi casa y saludarme. Mi mamá y mi papá conocieron medio Juárez. Y ando a pedir permiso. No sé a ustedes si les pasaba, pero a mí si llegaban y me pitaban a la casa, mi papá no me dejaba salir. No, sí. Sí, claro. Y luego mi papá no me dejaba salir. ¿Pitó? Y yo, no, porque pitaron en la casa enseguida. Y luego, mi, pito, y luego, no, mira, pito. No, pero habían pitado. Y luego, no, pues salió con él a hablarle y luego, mi, el, entonces novio, no, señor, yo no pité, que no sé qué. O sea, todo nervioso y yo así atrás de mi papá de, por favor. Llorando, llorando. No, pero que me pité. Sí, pero eso está bien. Ahora que somos mamás, está bien eso. Lo entiendo. Sí. Bueno, en realidad no hemos entrado así en la época de novios, novias. O sea, pero de amiguitos así. ¿De amiguitos que no te hayan gustado? Sí. O sea, luego, luego veo el saludo, que te vean a los ojos, el contacto visual para mí es súper importante. El tiradero que les vale gorro, ¿no? El tiradero. En otras casas. Que den las gracias, por favor. Y lo otro es que así identifique a una mala influencia de mi hijo mayor, este, que cambia su comportamiento. Sí. Que se convierte en alguien más. Es que yo digo, sí, yo digo, ¿qué está pasando? O sea, ¿quién es este? ¿Me lo está cambiando? Ya. Ahí yo ya. Sí. Vas. Vas afuera. Sí. Y te cambio de escuela. Claro. Porque no te cambio de escuela. Claro. Yo lo noté con mi hastra y con su novio. Ella cambiaba su personalidad cuando les... Lo que estás diciendo, Mike, exactamente. ¿De dónde saliste? ¿De qué coladera? O sea, de... La traía de nervios. Sí. Porque él era súper celoso con ella de lo que estamos hablando. Ajá. Y ahí rapidito dije, esto no me gusta, se acabó. Ay, qué importante eso, ¿eh? Porque la otra toda estresada... La niña no se dio cuenta. Yo le dije, eso de que tú cambies tu personalidad no es... Claro. O sea, si estás con alguien... Que te traiga así, eso no... Y es que cuando estás de novia a, no sé, en más, a los 20... Eres su primer novio. No te das cuenta. De verdad. Si tú estás a gusto y te encanta el EPE y te fascina y te da unos besucotes... Sí, no te das cuenta. Que tú dices, qué barba, esas tapas con la cobijas son fenomenales. Entonces, de verdad, no te das cuenta de cosas de que Mecela me dice que me vista diferente o no le gusta que coma o ya me dice que subí de peso porque hay novio... Ah, eso tampoco. Mira, yo te estoy acostumbrado a que tu papá y tu mamá te lo diga por amor. Ajá. O sea, porque en realidad es por tu bien. No que no coman, no que no te vistan, no que... Sino que los regaños sean por amor. Fíjate. Y estás acostumbrada a eso. Entonces, llega el novio y tú piensas que lo que te está diciendo, te está celando, te está... Es por amor. No, y nos hacemos tontas. Porque, por ejemplo, a mí me pasó ya vieja con mi relación pasada y me acuerdo mucho... Yo tenía... Mi novio, pues a mí siempre me ha gustado... A mí me gustan mayores. Bueno, esa es otra historia. Entonces, otro show. Es otro show. Pero entonces, esta pareja que yo tenía me llevaba, yo creo que 17 años. No, madre. Y, pues, bien poquito así. Normal. Ejito así. Poquito. Ligerito. Y me acuerdo mucho, él me decía Charly, y me acuerdo mucho, ahorita que estamos diciendo esto, se me vino a la mente, que yo empezaba a subir de peso y el otro, ay, Charly, como que te estás poniendo rellenita y que te amaste la lonja, donde él sabe que te está incomodando y en donde tú dices... Y ahí no se te prendió la antena. No, no, porque, como lo dije con amor, y aparte como, ay, Charly, ¿sabes? Y pasa de poco en poco. Ajá, porque más y más y más y más y de repente te están faltando el respeto enfrente de gente. Sí, cuando tú pensaste, ay, sí, es cierto, si estoy bajando el peso, sí, 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 o sea, de plano ya me estoy poniendo bien cachetona, ya no voy a comer nada. Entonces, tú, no, espérate. No, no, no. Es que esto es una decisión que tú deberías de tomar por tu saludo, por tu propio bien o porque no te gustas, gorda. Sí. Pero si te gustas, que te lo digas, sí, el rellenito, qué sé yo, y tú estás feliz, no tiene un viejo por qué hacerte sentir mal. Ajá. Es muy importante que identifiquemos como mujeres porque como le puedes pasar a la chavita de 15 años, le puede pasar a alguien que ya no era otras relaciones anteriores y que a lo mejor no te pasó en tu... Yo creo que yo estaba en los 30. A lo mejor no te pasó en tus relaciones anteriores, pero llega esta persona en algún momento de tu vida... Que me diera ahorita. ¡Bien, chavos! ¡Ay, Charly! ¡Ay, Charly! ¡Ay, Charly! ¡Ay, Charly! Bueno, no he sentado a dar un palo yo. ¡Maldita sea! Es bien importante identificar porque con todo este movimiento estamos cuidándonos mucho de la violencia que viene por parte de extraños. Pero es bien importante o más importante todavía la violencia que vives con la gente que convives, con tu pareja. Entonces, qué importante... ¿Hasta con la familia? ¡Oh, hermanos! ¡Ay, gordita o algo así! Sí, a mí se me hace que no. O sea, se me hace que no va. Bueno, ¿cuántos casos no ha habido...? A mí también me molesta eso mucho. Sí. ¿Y vuestras críticas? Ajá. ¿Cuántos casos no hay de padrastros que se juntan con esta... No sé, por ejemplo, me caso con Irasema. Irasema ya trae dos niños. Entonces, pues resulta que yo le agarró como que repudio a los lepes porque están malcriados o porque qué sé yo. Y empiezas con esta violencia hacia unos niños que, para empezar, ni son tuyos. Y la mamá, por sentirse cómoda en donde está y por darles un papá a estos hijos, entre comillas, se aguanta. Se aguanta. Esto pasó con el niño este, Gabriel, que habíamos dicho. Él le decía, no le pongas atención, ¿qué estás haciendo? No le hables, no lo quieras. ¿Le decía a la mamá? A la mamá y la mamá, no, no estoy haciendo, yo estoy acá, él está encerrado, él está en esto. O sea, era una presión psicológica. Yo no estoy defendiendo ni un milímetro a esa señora loca. Ojalá y la quemen. Pero tenía este lavado de no ser un hombre. Y él no era el papá, ¿verdad? No, él era el padre. Pero desde aquí viene a ella en su casa, en su unión familiar, que aprendió que se le hizo que it's ok que un vato venga y me diga cuando le dé atención a mi hijo o cuando no sea el papá o no sea el papá. Porque hay casos de papás biológicos que también son unos hijos de la familia. Oye, luego hay muchos depravados que buscan mamás solteras precisamente porque tienen niños. Hay que tener mucho cuidado, la verdad, mujeres, pónganse las antenas más grandes que tengan. Cuando son mamás solteras y que van a buscar a una pareja nueva, no se los lleven, por favor, no se los pongan ahí porque entonces es el mayor error. Eso pasa mucho. Muchísimo. Y las buscan así. Sí, ajá. Y saben manipular. Llegan como que, ay, las vamos a rescatar y darles todo. Bueno, y entonces ustedes como mujeres, ¿en dónde creen que cometemos? ¿O en dónde está nuestro error para permitir este lavado de cerebro? ¿O está manipulada? Porque no nos damos cuenta. O sea, no es algo que llega el vato y de una noche a la mañana te... No, es grooming. Es grooming. Es algo psicológico. Te empiezan a lavar y empieza con cosas y mira. Y saben como, mira, a la niña le doy esto y se viene conmigo. Y saben cómo manipular. Y son expertos en eso. Bueno, pero viene... Pero que fallamos. Sí, fallamos. Yo creo que desde el punto en que no sabemos reconocer que cierto comportamiento está mal. Pero eso ya viene desde la infancia. O sea, ya viene engranado desde... Yo digo que el valor que te dan tus papás es fundamental para una relación. Sí. Porque tú llegas a una relación pensando que vales el 100% o el 70% o el 80% o el 65% según te sientas a como vayas avanzando en tu vida, ¿no? Siempre llega, como dice Erasema, una persona que a lo mejor te quita el tapete debajo de tus pies y te volteas. Va a pasar. Porque that's life, ¿no? Así es la vida. Va a pasar y a lo mejor no vas a poder levantarte o ponerte en pie rápido. Sin embargo, qué importante que tengas a tus papás para decirte, hey, hey, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con lo otro? Si tú eras esto, esto, esto. Ah, sí es cierto. Y te vuelves a levantar. O sea, así como la vida, así como las parejas, así como en todos lados. Pero eso sería en el mejor de los casos. Siento yo que aunque tú hayas tenido una crianza difícil, aunque hayas tenido una crianza con carencias, hay un punto en tu vida en el que tú disiernes qué cosas están bien y qué están mal. Sí. No puedes echarle la culpa a tu crianza, a tu mala crianza, a tus malos padres, de lo que estás haciendo tú ahora en tu vida. Esa mujer, por ejemplo, pudo haber tenido muchos problemas de crianza, te lo puedo asegurar. Pero ella, en su minuto de meditación, de lucidez, ella sabía que estaba mal. Claro. Entonces, no puedes justificar el pasado que haya tenido una persona con lo que estás actuando ahorita. Porque ha habido personas que no tienen ni papá, ni mamá, ni casa, ni abuelos, ni nada. Y que fueron abusados de niños. Y son buenas personas. Yo por experiencia propia puedo decir, en la familia en la que crecí, puedo decir que hasta los nueve o diez años había ciertos comportamientos que yo consideraba normales. Era mi mundo. Sí. Y estaba tan aislada del mundo exterior, fuera de la escuela, que yo lo consideraba normal. Algo en mí me decía, quizás eso no es tan normal, pero no tenía contra qué compararlo. Sí, sí, sí. Entonces, no fue hasta, sí, yo creo que diez, doce años, que ya abrí un poco más mi panorama, limitado todavía, pero lo abrí, que yo dije, ¿qué? O sea, estaba yo en lo correcto. Esto no es normal. Ese es el punto que te lo digo. Pero yo digo, mira, hasta se me eriza el cuero todo. Porque hay gente que a lo mejor nos da ese brinco. O sea, ¿y qué es lo que te hace dar ese brinco? No sé. Sí, aparte tiene mucho que ver la personalidad con la que, no con la que te hayas criado, sino la determinación que tengas. Siempre va a haber una individualidad en alguien, siempre va a haber algo en alguien que te haga ser sumiso o no, a pesar de lo que te hagas, ¿no? Sí, ajá, sí. Pero vámonos a un corte comercial. No le cambien, nosotras somos medias de seda. No le cambien, nosotras somos medias de seda. Te dije que necesitabas LASIK Sé variante Atrévete a ver más claro Sin lentes ni lentes de contacto Estás a un solo paso de la mejor decisión de tu vida Cirugía LASIK con el Dr. Mario Di Pascual Grupo Médico y Dental Valverde Tu mejor sonrisa Especialistas en brackets Cirugía y endodoncia Realizamos implantes dentales Visítanos y conoce los diferentes tipos de brackets que manejamos Valoración gratis Si vienes a Estados Unidos Contamos con transporte gratis de puente a consultorio Aceptamos aseguranzas americanas Más informes al 648-3455 O al 915-239-9076 Grupo Médico y Dental Valverde Tu mejor sonrisa Home Clinic Clínica de Medicina Familiar Servicio Médico Personal en tu hogar Contamos con consulta médica Aplicación de soluciones intravenosas e inyecciones Curación de heridas Además ofrecemos atención domiciliaria Para pacientes de la tercera edad Con capacidades diferentes Enfermedades crónicas con complicaciones Cuidados post-operatorios Te esperamos en la avenida de la raza 4716 Plaza El Colegio Pregunte por nuestro servicio integral en su hogar Con atención médica, psicológica y cuidados de enfermería Citas al 44616213 Home Clinic Clínica de Medicina Familiar Y seguimos en Medias de Cero Oye, y es que esta plática se está poniendo cada vez más buena Ya nos fuimos Ya nos fuimos porros Como siempre Pero esto tiene todo que ver Sí, claro Es que la verdad Digo, a mí me encanta esta onda de que la mujer es en poder Y que busquemos ayuda Y que busquemos igualdad Y que busquemos Pero me encanta también el hecho de que sepamos respetar Y sepamos Y que entendamos que no queremos ser un hombre Que no queremos ser iguales a un hombre Aunque sepamos poner llantas Aunque sepamos soldar Aunque sepamos hacer cosas de hombre No quiero ser un hombre El chiste es que nos paguen el mismo sueldo Si estás ejerciendo lo mismo Que tengas los mismos derechos de educación Que tengas los mismos derechos sexuales Ese sería el momento Oye, las mismas oportunidades Ahora, ¿qué hablas de los derechos sexuales? Por ejemplo, esto me llama muchísimo la atención a mí La onda sexual Porque el vato puede estar en la onda prepa universidad Y puede tener 10 mil novias Y puede decir No, ya me la eché No, ya me la eché Ah, qué chingón Es un batote Es el más popo de la escuela Porque se chota Ah, pero la mujer no Porque si la mujer lo ataca Y es una Entonces es A ver, espérate Estoy haciendo exactamente lo mismo que hacer Sí Entonces Pero se interpreta diferente A mí como mujer Me llamas prostituta Y las peras ofensas Hablando del cuerpo de otras mujeres O sea Las pláticas entre los hombres Hasta en eso hay que mejorar Y los hombres unirse en ese tipo de contexto Que si estás con tus amigos vatos Y muchas veces somos las mujeres Las mujeres No, igual Igual Que no maduran Beyond Que a 15, 16, 17 años Yo estuve con un grupito la semana pasada Que hasta estuve ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Estuviste conmigo, Melita? Parecía que estaba en middle school Hablando de que este, que el otro Y cómo se ven I'm like I'm too old Ya, ya Ya estoy Ya me aburrió Ya me aburrió Yo lo platicaba a los 12 años Oye, pero es que muchas veces la mujer Somos la que Ay, ya, viste que es una zorra Porque se acostó con 10 A ver, espérate Para empezar lo hizo parada Ay, ni se acostó Ni se acostó ¿Qué juego si se acuesta? O sea No clave nada de la vida No te acuesta, ¿no? No, pero vaya O sea, somos nosotras mismas Muchas veces Sí No siempre Pero desde ahí vamos atacando Y vamos El, no es, ojo No estoy diciendo Si usted me está yendo en casita Estoy diciendo que está bien Que te acuestes con 100 Eso tú sabrás Es tu problema Depende de tu educación Y tus creencias Y tus gustos Y si quieres O sea, referencias Y qué nos importa Sí Claro Qué nos importa O sea, la vida de ella es adulta Pues se puede acostar Fíjate, yo con el grupo de personas Con el que me junto Por ejemplo Subo una foto a Facebook De nosotras Y luego ¡Ay! Las sexys Las sexys Entonces Yo escucho El tonito con el que están diciendo Las sexys Ajá Entonces yo me pregunto Si tú te tomas una foto así ¿Tú cómo te sentirías? ¿Te sentirías sexy? ¿Te sentirías bonita? Porque estoy segura Que si te sientes sexy La vas a subir Aunque a mí Me parezca fea tu foto ¿Sabes? Entonces digo A mí se me hace Desde ahí tenemos que empezar A respetarnos Porque redes sociales Son redes sociales Y cada quien sube Lo que le da a la tizna Ganan redes sociales Pero desde ahí empezamos A criticar Ahora nos tocó mucho Y muy de cerca Que vino una persona A radio Por cierto Lunes a viernes De 1 a 3 Vino una persona a radio Destrozó a su modelo Totalmente Dijo de las peores cosas Obviamente no es amiga De nosotras Nosotras también le echamos Ese leña al fuego Sin embargo Esta persona vino Y la destrozó O sea De pe a pa Y después Todas las Todas sus historias Son Eres perfecta Es que me encantas No sabes Que no sé qué Te diseño esto Te hago esto Todo tu look Ah no bueno Y aparte yo como soy bien víbora Le mando un inbox Y le digo Oye pero te la comiste En el radio Con nosotras Ay pero Ya es mi amiga Sí Ah Entonces Si habla de ella Se habla de ti Exacto Ahora no escupas Parrida Porque crees Lo que sube Cae Claro Tarde o temprano Es que este movimiento Y todos los movimientos Que van a venir Deberían de ser El respeto De ir y vuelta De todas las vías Hombre-mujer Hombre-hombre Mujer-mujer O sea Ese sería el punto Que deberíamos nosotros Tratar ahorita El respeto Sí Como humanidad Como personas Con los perros Con los ancianos Con todo el mundo Que es lo que está faltando ahorita Ahorita que mencionas eso También me molesta Muchísimo Yo que soy animal lover Que ponen Ay por favor Hacen tanto escándalo Por un perro Hacen A ver Espérate Que tú no quieras a los perros No quiere decir Que la gente No los tenga que querer Entonces de ahí dice El respeto El respeto Si tú no No compres uno No tengas uno Pero no lo maltrates Y aparte No me critiques a mí Si yo lo trato como un niño O si yo esto Bueno Es en general El respeto a la vida Y a los seres vivos El respeto a la vida Exactamente Y si tú Volvemos a los hijos Si tu hijo ve Que vas por la calle Atropellas a un perro Y ahí era un perro O sea Ahí era un perro Y ya el niño sabe Que es un perro Y vas con tu hijo Y le vas chiflando Y pitando A la muchacha Que está ahí enseguida Estás criando ese niño Que haga lo mismo Igual que con lo del perro Sí, igualito Todo es el respeto Y es el ejemplo El ejemplo que uno da Por ejemplo Ustedes Ahorita que estamos Hablando de eso ¿Cuál sería la peor cosa Que sus hijos Los han escuchado decir En el carro? La peor cosa Pues no ¿Sí le puedo decir? Sí Ah No, yo creo que El De siempre es el pinche madre Pero es Oh, pinche madre Y luego O sea, pero No le digo Ay, perdón O sea, no lo hago más grande Porque ya me escuchó Ya, sí Ya lo escuchó Ay, mami, no Es que perdón Que no sé qué No, o sea, ya nomás me quedo así Y trato de no repetirlo Si es que me cacho ¿Sabes cómo? Pero yo creo que Ese es muy común ¿Tú? Yo soy súper Ay, no, maneja Maneja 20 Y luego Aparte no digo malas palabras Así es que Se va neutral O sea Pero tiene que haber una sola cosa O sea, alguna vez Algo malo que hayas hecho Ah, no, claro Por ejemplo Si me han escuchado Hablando mal de una persona Por ejemplo Que yo creo que a todos Nos ha pasado Porque No deberíamos de hacerlo Pero somos humanos Y caemos en esas cosas Entonces Yo creo que Sería lo mejor eso ¿Tú, Pam? La verdad Soy súper consciente De las malas palabras Pero sí O sea, al manejar Cuando tengo prisa Y Ando en mis días Poca de paciencia No te justifiques Híjole A veces sí Pierdo la paciencia Con la gente Tiene un hocicote De albañil Nomás que no se le nota Pero por favor A mí ya me la rayó 10 veces Es un hijo Y así me matas Ese día Te lo juro O sea, un día llegó Y nada más porque le toqué La visión a la otra No, a mí también A mí también me tocaste Casi, creí que me iban a saltar Me golpeó hacia el vidrio Del carro Y yo estaba Antes de arrancarme Contestando un mensaje Y creí que me iba a morir Entonces Me rayó la madera Claro, claro, sí No, no, no Pero manejando Pierdo mucho la paciencia Con la gente que no sabe manejar Sí O sea, y de que Quítate Porque Y tú digo O sea, y me doy cuenta De que ¿Por qué va a ser Este carril? Sí Les va gritando Cuando trae prisa Y luego cuando ella No trae prisa Sí, exacto Ay, ni que Pasa la prisa Abuela Entonces Sí, no Yo no sé Que es lo peor ¿Qué he dicho? Todo tu día Todo el día Hace cinco minutos Yo sí Yo sí parezco El bonito Eso me dicen Yo sé En mi familia Las groserías Fueron la orden del día Yo siento que no tiene Nada que ver Que una persona diga La grosería Sino lo que hace Sí Sí me explico Puede ser muy grosero Puede ser la persona Más grosera del mundo Sí, pero no Pero puede ser una persona Empática Puede ser una buena persona Puede ser una persona Que ayuda a los demás No sé Puede tener mil otras cualidades ¿Y qué importa Que diga malas palabras? Claro Sí Puedes no decir ninguna Y ser una maldita Sí O sea O sea Exacto Y todas conocemos a una Claro Las malas palabras No están No, yo no No, no No dices malas palabras No dices maldita Ay, no Pero no soy maldita Pero la cultura mexicana Es de malas palabras Sí Es de malas palabras Entonces No es tanto como Le digas Que digas la mala palabra Sino que ofendas a alguien Con esa mala palabra Sí, que sea con la intención De ofender Exacto Es ahí Está todo Oye O cuántas de ustedes Han tenido un pleito Con la pareja En frente de los niños Ah, sí Bueno O sea Bueno Yo creo que todos Hemos caído en ese error ¿Sabes qué? Lo cual se me hace una No, fíjate que ahí Te voy a decir Ajá Yo la verdad pienso que Hasta cierto punto Ajá Es sano Ajá O sea Porque no puedes pretender ser La pareja La pareja perfecta Que ay sí No sé qué Todo está bien Y no ¿Por qué no? Porque eso no es la realidad O sea Si hay veces que necesitas Porque soy una perra Dice Pamela No, porque si hay veces Que sí necesitas discutir Siempre y cuando O sea No hay Para mí Ahí el límite es Sin gritos Sin insultos Obvio Sin nada físico Claro Se puede tener una discusión Sí, sí, sí Fuerte Incluso hasta le das el ejemplo Exacto A los hijos De que Porque si uno de ellos Pone su punto Y el otro es sumiso Exacto Le estás dando el ejemplo Exacto No piensas igual Dilo Tú habla Y explica Y defiéndete Y di tu punto Y di por qué Y la, y la, y la Yo también pienso que está bien Sí Y aparte El niño es una pareja Que a los dos quiere O sea No es como que Él está bien O ella está bien No, o sea Sabiendo que están tratando De llegar a algo Ahora Tienes mucha razón Lo ofensivo Jamás No, jamás Ahí es donde No, va Y agarras a su lepe Y te vas Pero eso de que el papá O bueno O la mamá Grite todo el día Como loco Y el otro no conteste nada Para que no haya Problemas Eso es peor Yo digo Eso es peor Exacto Porque le estás dando Doble ejemplo fatal Exacto Sí, no Vámonos un corte comercial Nosotras somos Medio de cera We are ready for Hollywood Doctor Worldwide is in the house Remember Stay beautiful Why you think they call me Doctor Worldwide 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 To be continued... ¡Suscríbete! Mil discos. Sí, claro, entiendo. ¡No se quería subir! Enzo, ya se lo llevamos. ¡Te trajiste al niño equivocado! ¡Te dije que necesitabas LASIK! Sé valiente. Atrévete a ver más claro. Sin lentes ni lentes de contacto. Estás a un solo paso de la mejor decisión de tu vida. Cirugía LASIK con el Dr. Mario de Pascuales. Con tres sucursales en el paso. ¡Suscríbete! Y pues el tiempo vuelve en Medias de Seda, ¿sí, señor? ¡Ahora nos vamos a presentar cada una! Oye, de hecho, eso sería muy padre, de verdad, que diéramos nuestras redes sociales en individual. Digo, obviamente, denle like en Instagram a Medias de Seda y en Facebook también a Medias de Seda, pero también nuestras redes sociales nunca las damos y, de verdad, necesitamos follow-up. Sí, sí. Ahí empieza la plática, ¿no? Sí. Yo, la verdad, en Instagram ya lo perdí otra vez, entonces mejor síganme en Facebook. Vianecita Rivera, denle like. Sí. ¿Por qué lo perdí? ¿Por qué? Ay, porque cambié de teléfono, no lo pude cambiar, y qué hueva. Ahí está. Facebook, ahí está. Vianey, ¿no? Lo tienes que retomar. Bueno, es que ya sabes, la margolis a todas las opuestas. Ahí está Facebook y si quiere, sígame, y si no, también. ¿Cuáles son tus redes sociales, Pati? Patty's World en Instagram y Patricia Maese en Facebook. ¿Por qué en inglés y en español? Patty's World, el mundo de Patty. ¿Pero por qué así, o sea, lo hiciste así como bien notorio en Facebook Mexa y en Instagram? Yo estoy en Facebook como Irasema Vázquez. No, no es cierto, Irasema Vázquez Makeup está en Instagram y Irasema Professional Makeup en Facebook. Ahí está. ¿Y tú, Pam? Yo en Facebook como Mrs. Texas Earth. ¡Ay! Y aparte tenemos a una Mrs. Texas Earth. El pageant. Y este... ¿Qué? Hasta se me olvidó. En Instagram, Pam Gone Glam. Ahí está. Ay, andan todas muy internacionales y muy gringas. Voy a cambiar el nombre mío. Voy a poner Carla. 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 Con W. ¿Sí? Carla. Para que sepa cómo se dice. No, pues yo Carla Olivas con K de Kilo y en Instagram estoy como Carlota. O sea, en lugar de la T es un 7. ¿Carlo? ¿Y lo que harías que te dijeran que por qué estabas mal? ¡Ay! ¡Carlota! Y te pones Carlota. Y te pones Carlota. Entonces, para que ya me quede así sabroso. ¿Con qué podrían ustedes cerrar este tema? ¿Cuál sería el consejo para toda la gente que quiere... No sé, a lo mejor que se está empoderando, todas las mujeres que se están empoderando porque este programa los vamos a dedicar especialmente a las mujeres que se quieren empoderar y a los hombres que quieren tener una mujer empoderada. Para mí, lo que he aprendido, tengo ya más de 40 años, si quieren decir su edad o no. Este... Lo que he aprendido para mí es quererte tú misma. El autorrespeto, quererte tú misma, respetarte y de ahí todo viene. Te respeta tu pareja, te respeta las personas con las que convives a diario. ¿Sí? El autoamor. Ay, perdón. No, no, está bien. Perdón, pensé que habías acabado. Yo diría que si estás viviendo esta época, la aproveches al máximo. Deja los prejuicios de los... Hace, no sé, 70 años y vive lo que estás viviendo ahorita, lo que se está viviendo ahorita. Únete, apoya a las otras mujeres. Sé parte de este movimiento que la verdad es súper beneficioso para ti y para las próximas generaciones. Aprovecha y sé parte de ese escalón que estamos haciendo todas y todos con el respeto que merecemos. Claro. Yo también súper a favor de todo este movimiento y de todas esas mujeres que han estado como pioneras empujando y que nos han dejado estar como... estar el día de hoy aquí. Cosas que ni siquiera nos hubiéramos imaginado que pasaban. Hay cosas que van a doler. Hay cosas que no van a ser fáciles. Y gracias a todas esas etapas y esas cosas dolorosas que se vivieron, es que la mujer viene ahorita empujando. Así es que va a pasar. Son transiciones que tienen que pasar y que tienen que suceder y todos apoyarlo de la mejor manera. ¿Tú, Pam? Que sintamos esa responsabilidad que tenemos de ser un ejemplo, no sólo para nuestras hijas o hermanas o mamás o tías, sino para todos los seres humanos. Yo creo que definitivamente aquí cabe mencionar lo que menciono casi en todos nuestros programas. Si usted no está empoderada aún, si usted no se siente lo suficientemente lista o fuerte o activa para empezar este tipo de campaña, y no esta, muchísimas más que vienen, como dicen ustedes, busque ayuda porque de verdad no tiene que ser una persona que esté sumisa ni sobajada ni infeliz. Exacto. Entonces busque ayuda de cualquier tipo, ya sea un psicólogo, un maestro, lo que sea que usted busque. Pero de verdad hay que demostrar que la mujer podemos ser a la par que el hombre. No estoy hablando que queramos ser un hombre, que podemos ser un equipo grandioso, ya sea mujer con mujer, ya sea mujer con hombre o hombre con hombre, pero de verdad hay que hacernos todos funcionar como seres humanos. Sí. Así que de verdad hay que echarle ganas. Bienvenidas a todas estas mujeres que están sacando el woman power. Me encanta. Sí, a mí también. Les mandamos un abrazo a todas y de verdad todo el apoyo aparte de nosotras. Ya nos vamos. Muchísimas gracias, Pati. Gracias por tenerme, por dejarme invitarme. No, no, claro, cuando guste. Cuando guste. Sí. Oye, muchísimas gracias a usted en casita por ser parte nuevamente de Medias de Seda. Recuerde que nosotras somos, fuimos y seremos. Medias de Seda. Bye.